Bueno, muchas gracias por acercarse. Estamos en el local del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda. El motivo de invitarlos a esta conferencia de prensa es poder hacer unas declaraciones en relación a unos hechos que han sucedido en la ciudad, en relación a vecinos de la ciudad, de edad adulta, de la tercera edad, que tenemos desde público conocimiento. En la ciudad ha sucedido algo que para nosotros es muy grave y nosotros, desde el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, hemos realizado un acompañamiento. Pero la idea, en principio, de esta conferencia es hacer un balance de esta situación para que esto no vuelva a ocurrir en relación a lo que nosotros vemos en una ciudad, bueno, en una situación de colapso, en uno de los espacios más importantes que tiene la ciudad en lo que respecta al cuidado de los abuelos, en donde, bueno, está vigente una ordenanza en la ciudad que, bueno, que intenta poder contemplar que cada espacio que alberga a los abuelos en la ciudad tenga una serie de, bueno, de acondicionamientos para albergar a estos abuelos. Nosotros consideramos que en la ciudad se ha utilizado esa ordenanza para hacer un desalojo muy grave con una serie de abuelos que, bueno, ha puesto en peligro su salud. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer un acompañamiento sobre las familias. Pero, a pesar de esto que ha ocurrido, que mi compañera Day Lucero va a desarrollar con mucho más detalle, porque estuvieron junto a Daniel en el principio, en ese desalojo que ha ocurrido en la ciudad, muy ferozmente, muy fuerte, por cierto, pero nosotros queremos dejar de manifiesto que esta situación puede volver a ocurrir porque en la ciudad no se cumplen estos acondicionamientos que contempla la ordenanza vigente. Lo que nosotros consideramos que, a pesar de que eso no suceda, y que la ordenanza tiene una razón de ser y que nosotros consideramos que es importante que los espacios que albergan a los abuelos deben contemplar medidas de salubridad, de higiene y demás, pero bueno, consideramos que en la ciudad no pueden darse esos acondicionamientos y que, de forma pública, sino que son especuladores privados los que realizan estas obras y los familiares tienen que pagar una suma de dinero muy elevada que, en este contexto, no solamente de crisis, sino de todas las familias populares, no lo pueden pagar y terminan recurriendo a distintos sectores que son casas de familia acondicionadas para albergar a los abuelos en forma transitoria. Nosotros consideramos que el municipio no debe solamente garantizar que se cumpla la ordenanza, sino que crear, mediante los fondos públicos de la salud pública, un espacio que pueda dejar a los abuelos tranquilos, a sus familias tranquilas, de que se cumplan todos los condicionamientos de seguridad, de salud y de higiene. Bueno, consideramos que esto no ha ocurrido, sino que ha ocurrido una doble victimización para estos abuelos y, al mismo tiempo, una peligrosidad para su salud, no solamente por su alta edad, sino también por este contexto de pandemia que, bueno, que nosotros consideramos que ha sido una serie de errores consecutivos por parte del Estado municipal, que, bueno, que nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a las familias y vamos a seguir acompañando porque consideramos que si se sigue con esta política de intentar, teóricamente, hacer cumplir una ordenanza, se pone en peligro a las familias y mucho, muy fuertemente, principalmente a los abuelos que están en estos espacios. Le doy el paso a mi compañera Dayana Lucero para que pueda desarrollar, bueno, con más detalles lo que ha sucedido en este caso de desalojo. Bueno, me voy a sacar un poquito el barrijo, así me pueden escuchar mejor. Lo que nosotros queremos hacer referencia es que, en relación a los geriátricos en Salto, la Municipalidad expresa que hay dos geriátricos habilitados, que son San Vicente de Poli y Las Posadas. De lo más allá de que se hable de habilitación, la ordenanza 93 del 2001 no se cumple en todos sus puntos en ningún geriátrico, por más que San Vicente de Poli y Las Posadas estén habilitados o sean los habilitados. El resto de los geriátricos ni siquiera cumple condiciones mínimas. En muchos geriátricos se pone en riesgo la salud de los abuelos, pero esto no es de ahora, sino que este geriátrico que fue clausurado y llamado clandestino, no era clandestino, el municipio tenía conocimiento que estaba funcionando como geriátrico hace tres años y no hubo voluntad política de ponerlo en condiciones ni de cerrarlo con anterioridad. Lo que sucedió ahora es que el municipio, en conferencia de prensa, ha expresado que había cuatro actas de aviso al dueño del lugar, que se habían hecho los controles pertinentes y necesarios. Y bueno, eso es cierto, que la ordenanza está muy bien hecha, también es cierto. Las cuatro actas están, pero hay una serie de formas que son las que nosotros acá queremos sentar posición porque el Estado, como supervisor y garante de los derechos de las personas, lo que tiene que hacer es orientar a las personas que van a tener geriátricos, por ejemplo, a las formas en que tiene que presentarle la ordenanza, explicarle en qué condiciones tienen que tener los geriátricos. Bueno, y esto es lo que no sucedió. Las cuatro actas que dicen que están y que nos ofrecieron a nosotras, que nos comuniquemos con el doctor Bermúdez y con Silvia Casquero, que lo vamos a hacer a la brevedad, todavía no hemos tenido tiempo porque fue muy dinámica esta situación, pudimos ver la última acta cuando se hizo el desalojo y es completamente ilegible, no es clara, es una letra que prácticamente no se puede leer, no se puede comprender, entonces ahí ya no hay condiciones leales claras que dejen registro de lo que ocurrió. Y bueno, lo que ocurrió particularmente el día del desalojo fue que se le avisa un jueves a los familiares, a partir de una reunión en el centro de monitoreo, en la terminal, se le avisa a las familias que los abuelos iban a ser trasladados a otros geriátricos porque ese lugar no estaba habilitado y no cumplía con las condiciones de bioseguridad. Ahí las familias quedan medio en shock porque si bien tuvieron la reunión y firmaron un acta, no comprendían demasiado la situación y en qué marco se iba a dar el desalojo y demás, esto fue un jueves. Cada uno se fue a su casa con la preocupación y el día sábado se comunicaron con nosotros para pedirnos orientación sobre si esto era posible, ellos necesitaban más tiempo para que se diera el desalojo. En ningún momento ni el partido obrero ni los familiares estuvieron en contra de que se haga cumplir la ordenanza. Lo que se solicitaba era primero un plazo mayor, porque estos abuelos están hace tres años en este lugar donde las familias estuvieron pagando mensualmente la cuota y en ningún momento el municipio manifestó a los familiares que fuera un geriátrico clandestino o que este lugar no estuviera habilitado. Entonces las familias nos preguntan a nosotros si correspondía un tiempo mayor y si correspondía, ellos lo necesitaban. ¿Por qué? Porque hubo una abuela que se retiró a su domicilio, pero bueno, no estaban las adaptaciones necesarias en el hogar como para poder ir a vivir ahí. Otros abuelos tenían que ser trasladados a los dos lugares habilitados, los cuales muchas familias no podían pagar porque estaban pagando una suma de entre 13 y 16 mil pesos y pasar a pagar entre 28 y 30 mil pesos es muy difícil en una situación de crisis. Entonces las familias estaban muy preocupadas sobre cómo iban a abonar. Nosotros nos comunicamos con una abogada del Partido Obrero que forma parte de una asociación que pertenece al partido y ahí fue que empezamos a revisar las cuestiones legales a ver en qué se enmarcaba este desalojo.